De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y, ahora como siempre, estoy plenamente seguro de que, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y los seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entrará a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Recuerdo cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Evangelio según San Lucas Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Al observar cómo elegían los invitados los primeros puestos, les propuso una parábola. Cuando seas invitado por alguien a una boda, no te coloques en el primer puesto. No sea que hayas sido invitado por aquel, otro más distinguido que tú, y el que os invitó a ti y a él te diga, cede el sitio a este, y entonces tengas que ir lleno de vergüenza a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último lugar, para que cuando venga quien te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Esto será para ti un honor ante todos los comensales, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado.